Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. La Universidad ICCESI, a través del consultorio jurídico, quien en alianza con el Grupo ICCESI Solidaria, grupo que está conformado tanto por estudiantes como por egresados del programa de derechos de la Universidad, han puesto a disposición en el marco de las manifestaciones orientación jurídica y acompañamiento jurídico totalmente gratuito, tanto para manifestantes como para miembros de la Fuerza Pública y personal médico o cualquier otra persona que sienta menoscabados sus derechos en el marco de las manifestaciones. De esta forma, la Universidad ICCESI, a través de su consultorio jurídico y con ICCESI Solidaria, se une a Convergencia por Colombia. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad ICCESI Solidaria. Universidad ICCESI Solidaria.